Música Yo vengo a la vecina pa' pasar, van a trabajar Yo vengo a la vecina pa' pasar, van a trabajar Y tengo una bicicleta con una carita atrás Y tengo una bicicleta con una carita atrás Órale, órale, cárguenla, cárguenla, cárguenla La primera es de prueba, eh La primera es de prueba Ahí está, ahí, cárguenla Bueno, ya no van a divorciar La cosa es así La primera fue de prueba La segunda, ahora sí Vénganse, porque en esta empezamos a descalificar En esta empezamos a descalificar Y vamos a ir quitando una silla Por cada pieza de baile Cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! ¡Pum! ¡Pum! No se va a pasar esa raya, eh Bailando ¡Vamos! Que danse ¡Sus! 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 ya quedaron fuera echen un aplauso para los que quedaron fuera vámonos a sus lugares de regreso con calma, con calma tenemos tiempo, no hay problema aquí bailando y las pambas Cuando pasar Por la calle, con su lindo caminar yo me acelero Y soy sexy, su meneo Y no veo que trae un bien bueno ¡Córrale! 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 ¡Es Nayarita! ¡Qué lo fuera chingado! Ni moест ¿No? ¡Échale un aplauso Nayarita! ¡Caramba! ¡Qué lo fuera! Vámonos! Se puso reñida la competencia Ya el chaparro ¡Échale... échele aire! Echale aire el chaparro ¡Vámonos! De regreso a sus lugares Se acabó la música muchachos, córrele chaparro, el último en llegar fue el chaparro, quedó descalificado el chaparro, no se quitó silla pero fue el último en llegar, la regó, la regué, es más, se repite, se repite porque no quité la silla, se repite porque yo la regué, yo la regué. ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, sigue así, acentones, acentones, acentones. ¡Córrele, córrele! ¡Chaparro, córrele! ¡Chaparro! Cuéntame que tome así, hijo. ¡Chaparro, córrele! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!